Shakira Campos Gracias a Dios, Shakira ya está recuperada del daño físico que le causó esta agresión esta jalada de pelos que le metieron en un parque Shakira, ¿tuviste consecuencias después de eso? ¿Se te desvió alguna vértebra o algo? No, porque es horrible lo que ya es No, me quedé muy asustada Pero dices que has tenido lesiones Sí, me tiró puñetes acá por la nuca ¿Puñetes en la nuca? Sí, acá por el cuello, en la espalda ¿También en la espalda de Dios? Claro A ver, podemos ver, bueno Lo que pasa, yo quiero decir algo, por favor Yo quiero decir algo En ese video han editado Porque en el video sale la chica A mí me enseñaron el video ellos Porque yo quería ver el video, estaba loca por ver el video Y sale la placa del carro donde la chica sube ¿Ya? ¿Y qué querías? Yo quería saber la placa del carro Porque si ha subido a un carro Debe ser un carro conocido, ¿no? De ella Ya, pero ¿y ella quién es? Es su ex, no sé ¿Ex de quién? Ex del señor Abel Lobato Murciélago De Abel Lobato Pero ahora lo basuría Pero bien que has toneado con él en Año Nuevo y todo ¿Año Nuevo no? En este Halloween Halloween ¿Y por qué te vas a Halloween con Abel Lobato? Es que ya estaba disfrazado Ya estaba atrás Lo maleas todavía Pobre Abel Lobato Bien que te has juregado Escúchame una cosa Te has ido a comer Te invitaba a comer Abel Lobato En un restaurante Claro, ha sido mi amigo Ha sido mi amigo Ha sido tu amigo Sí Tú tienes 20 añitos Y estás en estos rollos Escúchame Shakira ¿Por qué dices ha sido? Porque ya no lo es No lo quiero ver ni en pintura ¿Tú esperabas que él viniera volando en ese momento Y te salve? Como Batman No, sus orejas no llegan para tanto ¿Te recuperaste después de eso? ¿Te relajaste? ¿Estás traumada? No, todavía estoy un poco mal Necesito que alguien me pase ¿Qué? ¿Ah? Un huevo Que se pase Un huevo Así es Así se pasa el huevo ahora Limpiar, pulir La espaldita, la espaldita ¿Así? ¿Así es? Así pasas el huevo Acá hay varios que se están apuntando Ahora, pero para esa pasada de huevo Tiene que ser en un hotel con jacuzzi Como pediste en el otro Ay no ¿Dónde se puede pasar el huevo? ¿Acá? ¿Acá nomás? Sí ¿Esa pasada de huevo incluye mechoneada también? No, no Los huevos lo usaron en mi cabeza ¿Los huevos qué? Lo usaron en mi cabeza Porque la chica tiró huevos en mi cabeza La chica, ¿qué es el baile del choque? Ajá Choqué La chica usó huevos en tu cabeza Claro ¿Tienes algo que decirle a esta chica? Nada Todo lo dejo en las manos de la justicia ¿Ya? ¿Vas a hacer una denuncia? Ya está la denuncia Ya está todo, todo tranquilo, sereno Qué bueno, y así tienes que andar por el camino del señor ¿Ok? Un aplauso para Shakira Campos Para ella y para su pelo que está intacto todavía Gracias Shakira Y tengo que hacer una mención del panetón de Vieri Que yo agradecería que aparezca por favor en el rol Bueno, compren este extraordinario panetón de Vieri Que está aquí Extraordinario, por favor Panetones Más pasas que los otros Más fruta confitada que los otros Sin bromato Sin nada Y un buen panetón Un buen panetón Y miren con quién lo presento Gracias de Vieri Gracias Shakira Hacemos una pausa y regresamos aquí en La Noche es Mía Chao Nos vamos a hacer una pausa comercial